El escándalo que envuelve la vida de Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva continúa, pues desde que la exesposa de Soto reveló a través de un video la infidelidad que cometió el padre de sus hijas, las redes sociales no paran de criticar a los otros dos involucrados. Gabriel Soto le pidió una disculpa pública a Geraldine y le dijo que sentía mucho haberla hecho pasar por eso, además de que recalcó que nunca fue su intención lastimarla. Por su parte, Irina Baeva, actual novia de Gabriel Soto y con quien engañó a Geraldine, compartió otros videos en los que llama a la cordialidad y al respeto, por el bien de todos. No obstante, hace pocos días nuevamente Irina estuvo en el ojo del huracán, cuando salió a la luz una supuesta conversación entre ella y otro galán de Televisa, con quien supuestamente habría engañado a Gabriel Soto. Tras dicha polémica, Irina respondió compartiendo unas fotografías en su cuenta de Instagram en las que aparece muy feliz y tranquila. Aquí te las dejamos para que seas testigo de la rusa. Los comentarios por parte de los cibernautas no se hicieron esperar y dijeron que no le importa lo que digan de ella y que todo se le resbala, pues luce muy feliz y radiante a pesar del escándalo. Hasta este momento ni Irina ni Gabriel han emitido algún comunicado al respecto, pero se espera que lo hagan en los próximos días. ¿Qué opinas de su respuesta? Con información del Instagram de Irina Baeva y el NN Fotografías propiedad de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.